Ah, listo. ¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de LOL. Esta vez estamos con Snyder. Saluda, Snyder. Hola, chicos. Y bueno, chicos, en este caso estamos con un energizante, por eso me escuchan tan arriba, con Timo, la porquería que tengo que traer una vez al canal. Y no mejor, porque Snyder se ha traído al personaje nuevo de esta clasificatoria que es... Spike. 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 Vamos con un Warwick, una Miss Fortune y una Fortune. Y una Tristana. Y vamos con una Diana, una Lux, una Rengar Cazador Nocturno, una Ashi y una Katarina. Nos tocó top, porque alguien ya eligió ADC, y si llega a venirme la luz encima de primera yo, lo lamento, pero el Nether me va a ir a la mierda, ¿eh? Le tengo una tirria a ese personaje que no ni me dio normal. Tengo un bistec de cerdo ancho adentro del horno, así que espero que esta partida no dure más de 40 minutos, porque si no, no como. Pero voy a hacer durar 40 minutos. Es cabrón, es cabrón, ¿no? No hay otra cosa. Ah, llamé, les voy a contar qué pasó, porque igual la chica esta se lo merece, porque no la voy a probar. Me tocaba tomarle una prueba a una chica. Ahora, ahora, dentro de 5 minutos, la chica no va a llegar, la llamé, estaba haciendo algo con, supongo que será el novio, habrá contestado por accidente la llamada, y yo no la voy a probar. Así que, nada, que sea feliz. Acá en Colombia, ¿es que suene que yo no la voy a probar? Suena mal. A probar, a probar. La prueba la tenía que tomar conmigo, no la... A la prueba, es que te dijiste probar. A probar, un examen. Ok, deja de tomar medida en el recepto, por favor. Es que está muy buena. ¿Tú chino? Eh, para el plazo patrocinado, por block. La bolsa de... Ay, quiero esa skin de dragón, ¿cuándo te la dan? Esa skin de dragón, ¿cuál dragón? ¿Viste que en la skin yo tengo... Ah... ¿Hablas? ¿Lolos? ¿Lolos? Bueno señores, parece que el líder está en el trabajo. Vamos a dejarlo. Ya nos tiene que largar. Ah, no, falta la Diana, que parece que es la que peor internet tiene. Bueno, no la critiqué, es que te puede meter... Yo ya fui de acá, una partida con Ash, una partida con Warwick, no lo subí, ¿no? Mmm... Sí... Yo creo que perdí esto. No, pero no sé si se va a subir. Después de un intento, tengo que hacerme una lista con los personajes que subí, no subí al canal, porque... Me estoy perdiendo, ¿sabes? Ah, y dicen que el Pyke lo van a nerfear, porque está muy, muy ciclado. Demasiado. Eso de que se aleje y se cure la vida de los enemigos, es medio... Tranquila. Tiene una supervelocidad de movimiento, atrae a los enemigos, no se queman y queman. Madre mía, saludo al patrocinador de Schneider, los camiones, muy bien. Un bus, y es el que pasa a mi casa. Es un bus que pasa por el lado de mi casa. Ah, ¿que estás en tu casa? No, ¿que vas a hacer? En mi casa, o sea... O sea, cuando voy a Bogotá, él me deja al frente de mi casa. No estás funcionando, pero bueno, yo tampoco. Schneider, ¿tú qué me recomiendas subir al canal como juego intermedio? Qué raria, crack. Sí, ya sé, Schneider, pero quiero terminar primero el diminuto apócrifo para poder seguir subiendo esa serie tranquila. Se me había olvidado que tenías una serie, ¿no? Sí. Toma, abuela, pásame este. Dijo pásame este a que le dio la computadora a la abuela. Me quedo mejor de mí a jugar con eso. Un ratito se calienta. O cuando tiene brin. Si empieza la partida, nos deja. Voy a apagar el horno porque veo que esto va a tardar. Ahora vengo. Está pero re pegado, ese litro. O ya no tiene filo esta cosa. Vale, Bolí, no tiene pinta de que vaya a empezar la partida, ¿no? Ahí estamos, Schneider, ¿qué hace esta cosa? Bueno, ahora no sé qué escoger de arma principal. Voy ya. Schneider, avísame que te empezaste a mover. Ah, no, si no te empezaste a mover. Si, el peor es este. Vale, esto lo compro. Lo compro que a tu modo le va a servir. Vamos top, ¿no? Sí. Es muy interesante. Viene un mágico y cierra la unidad de objetivo durante 1.5 segundos. La velocidad de movimiento de timo, un movimiento de la expansión de tiempo. Hola. ¡Hola! ¿Qué le ocurre? ¿Qué le ocurre? ¿Qué le ocurre? ¡Ram! ¡Ram! Madre mía, lo único bueno de escuchar motores... Ay, no, no, no es. Este... Ay, qué lindo. Bueno, es un rarquero como... Bueno, qué poco que saca esta cosa... Bueno, luna de mía, pues voy a... Voy a empezar a molir con este personaje de una forma tan impresionante... Ok. Vamos, vamos, vamos. Bueno, partida con Pyke, y el Nether está ahí lo más campante, ¿no? Sí, sí. Campante es la palabra. Vale, y subí de nivel. Increíblemente he subido de nivel. Bueno, bueno. Está bien que el Rengar se la dé de chulo, pero... ¡Ostras! 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 Timo, por el amor de Dios a salvo. Timo 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 a salvo. Timo. 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 ¿Qué es qq ? ¿Que nos van a voltear la torre... Enether porfavor! Necesito algún apoyo aquí... Enether que esta cosa no se mueve... No sé nada Dios mío, que macho... No me habré elegido el mejor personaje del juego, ¿no? Y es el que no sale de la baje Sufriendo con Teemo, sufriendo con Teemo Ay, qué personaje de mí No sé nada Solo llenadío A ver, ¿me escuchás? Sí, sí Admiren a los personajes nuevos, ¿eh? ¿Ener? ¿Me estás escuchando, por lo menos? Sí, no... Es la primera partida que dependo tanto de mis compañeros, ¿eh? Me imagino que si la hacemos bien, Teemo Más que asqueroso, macho La tierra está aumentando 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 No odio, Snyder, que no te das una idea. Lo aborrezco. Es lo peor que puede existir en LOL. Personaje asqueroso de cuarta. Tu nivel 1, muy bien. No sé, voy a usar este. Vamos, Timo, di que sí. Así me gusta, Timo. Reviéntalo, Snyder. Reviéntalo. Gánatelo, Snyder. Hazlo trizas, Snyder. Bueno. Me quise bien. No. Bueno. Esta vez se murió. No me lo puedo creer. Yo con un tipo y tu con un personaje que no tiene nivel y no sabe jugar. Muy bien. Que viva la vida. Que viva la vida loca. Todo porque a la mao se le da la gana de usar al mismo personaje. Que lo vas a aprender a usar a la fuerza. que fue ese grito de guerra de fondo. Chicos, a ver si se han dado cuenta conmigo. Escuche recién un... No, no. No uso hasta las habilidades especiales de Timo. Te lo dejo farmear en Nether porque necesitas un montar de nivel, ¿vale? Eh... Me voy a meter aquí porque me parece muy raro que el dulce tigrecito... Que el dulce tigrecito... Vale, pero no tengo dos por los pantalones. Mmm... Bueno, encontré al tigrecito. Corre. Ah, ya entendí esta habilidad. Tengo zetas, Snyder. No deberé de ir a esa parte. Uy, uy, uy. Uy, uy. Uy, vamos a Snyder, vale. No, 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 no. ¡Ah! Gracias, vamos. ¡Grande, Timo! Grande Snyder, cabrón. Grande Snyder. Espera que te los dejo. ¡No, te los dejo, Timo! ¡Me cago en todo! Me está pasando nervioso ese personaje, eh. ¿Tú sabes cómo funcionan las zetas de Timo, de este personaje? No. Porque yo me acuerdo que en algún momento las dejaba plantadas, pero no me acuerdo cuándo. Bueno... ¿Las torretadas para abajo? ¿O es que se me hace? No, no, no. Vamos a marcar un Snyder con estos dos personajes. Snyder, no me dejes vendido, por favor. Bueno, vámonos. Sí, sí, vámonos, vámonos. A ver, ¿y eso? Viene el O, viene el O, viene el O, viene el O, viene el O. No, corre la mata ahí. Le dije. ¡Ah! ¡Fuck! No sé que ese cabrón viene siempre. Vale. Ya me hice invisible, Snyder, eh. ¿Qué? Se hace invisible esta cosa. ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, mira. ¿Eh? ¿Se te fue el internet? ¿Cómo? ¿Se te fue el internet? ¿Cómo? ¿Se te fue el internet? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué pasa? ¿No ves? ¿Me escuchas? Sí, yo te veo quieto. Ah, reconectado, listo. Que se te había desconectado. ¡Guau! ¡Ojo! Me hundí tan profundo porque no me hundieran más bajo. Pero no me hundí tan profundo. ¡Ahí es un loquillo! ¡Ojo! ¡Ja! Sabías palabras de Spike. ¡Eh! Otra, se te fue la conexión. Me lo cargo, me lo cargo Nether, se le fue la conexión Toma Que viva Esta es la partida más extraña Ah, por cierto, chicos Nether está con Spy porque Podemos conseguir un logro con los dos Si ganamos con él ¿Qué le pasa a esta partida? No sé, ese es lo más raro que he jugado en mi vida No, se me cayó ¿Qué? ¿Tu equipo ha derribado una torreta? Sí, que no está jugando lo de los otros equipos ¿Nos caímos? ¿Todos? No, no ¿Los del otro equipo? Sí, ¿y yo? Los del otro equipo y tú Ah, no, volvió el tigrecito ¿Hola? Creo que ya No, 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 no he vuelto Hola ¿Qué te pedo? Sí, el tigre este no sé qué le pasa ¿Qué? Bueno Grande ese moto Ganamos otra voz Sí ¿Qué está pasando? Timo Este personaje tiene una suerte yo creo finalizar el árbol de tarjeta, finalizar reconectar llamados, ¿me escuchás? si, te escucho, pero no sé que te pasa a esta partida no entiendo, los otros personajes no están jugando o sea, acabo de matar al tigre 3 veces si, 3 veces mirad mirad que me soñó no sé, igual cuando ahora ya habrá terminado la partida yo qué sé, no entiendo bueno, bueno ah, vale, ahí están jugando los del otro equipo no entiendo bien qué está pasando, pero está pasando algo bastante está ansioso se están cayendo los servidores no sé, es la única forma de que Teemo pueda llegar a ganar algo, ¿sabes? eh, pero no he vuelto a comprar absolutamente nada, ¿eh? me siento, me están dando ganas de que me baje la torreta, ¿sabes? quizás me bajo la torreta primero y después vaqueo el tigre no sé dónde está no tengo maná no tengo maná con Teemo bueno, pues ya me hagoqueo todo el lo bueno bueno yo veo que estos servidores van a cambiar que no se cargan antes de que termine esta partida por el amor de Dios nos comentan que hoy hoy nos va a tocar ir a estarnos en Legends Mods me comentan que posiblemente me gane una doble S con Teemo eh, ya se me ha quedado ¿sabe? bueno 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 voy a bajear ¿sabes? ¿sabes? eh, baje eh, en Nidale, pero dejaron están dejando mid como si nada pero aquí continuo comprándome 50 de velocidad de ataque yo qué sé este mid Yo no entiendo el nido, bueno, te ha ganado un cobre sin jugar, ¿sabes? Perdi agarrar, ¿no? Yo no sé si subiré esto de eso súper. Bueno, parece que los del otro equipo se despertaron y devolvieron las conexiones. Nos están violando de la bronca ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Volvió, volvió, volvió el juego Volvió el juego Sí, pero a mí no No me van a entrar Ah, ya entiendo ¿Por qué el timo era tan débil? ¿Por qué no lo quiere ella? No, porque tiene una básica Que hace que le vuelvan Sus habilidades normales Pero no es que un personaje Tenga eso para que le vuelvan las habilidades Y ojo que los contrincantes No pueden bajarse No tienen nivel para bajarse A la elite de De los niños Hola Creo No sé Yo me voy a mover Me comentan que casi me como una torreta de nada Sí, me comentan Me aparece la manito de LOL Pero no me aparece Me aparece la pantalla de la Mi timo tiene nivel 9 y mi timo tiene nivel 10 Pero como es timo No me la voy a jugar Como es timo Cabral Pobre timo Nadie lo quiere Es Nether que no quita vida esta cosa Que como lo vea Solo sirve para juntarse y correr No sirve para tirar una torreta A mi me aparece la pantalla en negro Y ya estoy en la parte Uy, hola Rengar Hola Rengar Hola Rengar Hola Rengar Adiós Rengar Que bien Rengar Eres el jugador Dime ¿Qué te digo? ¿Te devuelta o...? Ah, que te preste ¿Puedo...? Cuando se le viene al Rengar Cuéltimo... ...el que se le viene al Rengar No tengo un niño ¿Puedo controlar? A ver... ¡Muchas! Bueno... Chicos... Si está partida no la subo Bueno, eso no... Me da hasta pena subir Así... Me siento robando una partida. Bueno, ojo que se nos da vuelta. Estamos yendo todos bien. Esto se está poniendo raro. El Warwick va por dragón. Si vamos hacia delante, el Nether se viene. La cristal está superciclada. Más que superciclada, es Nether porque tú no tienes una cristal así. Vale, yo entendí por qué se puso. Vale, yo percibo la testa. La Maun no anda. ¿La Maun qué? No anda el Lord. La Maun no anda el Lord. Ahí está, volví, 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 volví. ¿Volviste? Menos mal. Mira cómo va la partida. Bueno... ¿A qué vine? Esta partida está medio rara, ¿sabes? Como que ganamos, pero el que no. ¿Quién va a ganar esta mierda? Es que no entiendo qué es esto, es Nether. Desde el principio que no... No, no hay ahora. ¡Corre, Timon! ¡Corre, Timon! ¡Corre, Timon! ¡Corre, Timon! ¡Corre, Timon! ¡Corre, Timon! ¡Lo revienta a todos! ¡Ese es el Nether! ¡Cómo mola! ¡MRS! ¡Una ola! ¡Que no van a defender ese inhibidor! Vamos a explicar cómo el Warburg tiene ese bicho. ¡Feliz! ¡Muy, Chica! Con nivel 6 se va a tirar una torreta para un limitador, ¿eh? ¡Ojo! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Cállate la puta, doña! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! El...el...el...el gatito...el gatito...ah, no... ¿Gatito? El gatito que no se da cuenta que tenés nivel 12... ¡No es Nether! ¡No es Nether! ¡Te la jugaste Nether! ¡Adiós, Nether! Buena vida es nether, larga vida es nether ¿Qué dijiste a tu abuela? Lo dejé a ti mamá Más respeto a la abuela Más respeto a la abuela Dios mío Lápiz Mi puto lápiz Mi puto lápiz Mi puto lápiz Mi puto lápiz Esos minions como molan se merecen una ola ¿Cuánto? ¿Cuánto de ataque tiene este piso? ¿En tu bicho? ¿Qué bicho? El bicho Uy 467 de velocidad de ataque ¿Es mucho o poco? Mucho ¿Qué bicho? ¿Qué bicho? Sí, lo dejaste con una cantidad de vida ¿Qué bicho? 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 Hola Hola tigre Hola tigre Así es como lo hacemos Tigo Fue muy interesante Nether Yo diré que te diga Empezamos ganando Y ahora estamos perdiendo Ahora vengo Nether Ahora vengo Nether Ok ¿Qué bicho? ¿Qué bicho? ¿Qué bicho? ¿Qué bicho?! No lo ve No lo ve No lo ve Estamos de vuelta ¿Tú cómo vas, Nether? Perfecto Perfecto Esa es la partida mas rara que he jugado en mi vida Ademas, me voy a tirar un gusano gigante Que me parece Bueno Todo siempre que sea una partida entretenida Y acabo de verte quieto ¿Sabes? Es que ya ni me da cara de morir ¿Eh? ¿Por tu personaje? Que ya lo entendí Si, pero pues si Si, mas o menos Tiene una habilidad de escaparse Tremendo O bueno, de llegar rapido Si, yo no entiendo pero el bichito este Se va a terminar muriendo sin que le den ¿Sabes? Lo mas desesperante que hay en el Vale 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 No se como corno si de escondida eh Que sepas Vale 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 Tendrías que esperarnos al Warwick y a mi ¿Sabes? Vámonos 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 Vale 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 No 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 Que termine esta partida por el amor de Dios Disparenle esta cosa Dios Chicos Espero que les haya gustado mucho de ser así dejen un like y nos vemos en la próxima Chao Chao Mierda de partida de todo el mundo